El foro de debate se cumplió con la participación de seis de los ocho candidatos a prefectos de la provincia de Loja. No asistieron el candidato Rafael Dávila y Max Íñiguez. Previo al evento, se sortearon las preguntas. En el desarrollo, fueron planteadas cuatro rondas de preguntas a cada uno de los candidatos, quienes en dos minutos se refirieron a estrategias para la conservación del medio ambiente y estrategias para agilizar los trámites de licenciamiento ambiental. Tenemos normas internacionales, como por ejemplo el ISO 14001, que habla sobre el medio ambiente, el ISO 9001, que habla sobre la calidad, y el ISO 18001, que habla sobre los riesgos también. Sembrar agua a través de ir a un proyecto de reforestación de 80 mil hectáreas con plantas nativas. Planteamos la construcción de más viveros para la producción de plantas y llegar a una producción de aproximadamente unos ocho millones a diez millones de plantas. Desarrollo territorial. Tenemos que hacer el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, porque nosotros en base a esto podemos saber con qué contamos dentro de los recursos económicos, en el tema agropecuario, en el tema agrícola. El plan de desarrollo provincial, que en el caso de la provincia de Loja, literalmente no ha existido nunca, porque no ha sido fruto del consenso con varios actores y con la sociedad en general. Actualizar ese plan de ordenamiento territorial a partir del mes de mayo, que tiene que ser participativo, por supuesto. Presupuesto destinado al COTAD. Por lo tanto, con relación a la referencia al presupuesto, que será aproximadamente el del año 2019, unos 31 millones, 32 millones de acuerdo a la media que se maneja dentro del presupuesto provincial, haremos un manejo equilibrado con fortalecer esta propuesta. Porque no solamente tenemos que esperar lo que el Estado nos entrega, sino convertirnos en una verdadera autoridad de gestión internacional. De que aproximadamente necesitamos 500 millones de dólares para atender solo el rubro de vialidad. Y si sumamos nosotros los recursos que ingresan a la prefectura, pues son 47 millones por año. Otras inquietudes, como desarrollo turístico, sistema de riego, inclusión social de personas con adicciones y discapacidad, también fueron debatidas. Finalmente, la Federación de Colegios Profesionales de Loja entregaron propuestas para que sean consideradas por la persona que llegue a ocupar el cargo. Para Mundo Visión, Joana Chamba.